Hola gente, Fiyerrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy me parece que no vamos a hablar de algo tan divertido, por lo menos para mí no me parece tanto Ya que vamos a despedir a un amigo fiel el día de hoy, el día de hoy vamos a despedir al Twinguito, se va a ir Ya tengo un negocio con una persona, ya me lo aparto Y solamente falta ir a hacerle el peritaje y las cosas, pero seguramente irá a pasar, porque el carro está casi nuevo, está casi intacto Entonces pues nada, lo más seguro es que esta tarde el carrito ya no esté conmigo en mi garaje Bueno, aquí vamos camino al peritaje, creo que lo vamos a hacer en un sitio que se llama Carmas, no lo vamos a hacer en Colser Auto Donde a mí me gusta, pero pues eso sí ya es de visión de cada persona que va a comprar un carro, pues al cliente le gustó ahí Entonces pues vamos a ir, vamos camino para allá, pero la verdad es que estoy manejando el carro con mucha tristeza, con mucha nostalgia Este sentimiento nunca me ha gustado, inclusive cuando mi papá vendía un carro de él no me gustaba esto acompañarlo O sea, yo lo quería acompañar, pero esto no me gusta, porque yo sé que el carro ya no va a volver conmigo Y pues a mi larga me causa un poco de dolor esto, y este auto más creo que en la 134 con autopista Aquí ya nos encontramos en el sitio, vamos a hacerle el peritaje, ahí está atrás el carrito, ya pues le van a hacer el futuro dueño Le mando a hacer revisión de motor, compresión, papeles, bueno todo, entonces ahí está, mis últimos momentos con el finito Bueno señores y señores, ustedes dirán que porque no estoy tan feliz, pero bueno ya la verdad, pero pasó el peritaje Obviamente lo pasó perfecto, el carro está en perfectas condiciones, ya pues solamente el nuevo dueño se colocó muy contento Porque pues solamente el carro, pues estaba como se prometió, ¿no? El carro Y bueno, pues ahora lo que queda es ya hacer los últimos papeles en el SIM, el traspaso, todo eso, papeleo, trámite Y ya señoras y señores, entonces bueno, se nos va el pinguito del canal, la verdad es que me agradeció por el carrito, son muchos momentos Y bueno, ya les seguiré informando ya cuando el nuevo dueño se lo llegue, haré la toma más triste de este canal tal vez O una de las más tristes de este canal, que es cuando uno de los miembros del canal, el pinguito, ya se vaya con su nueva familia Bueno ya finalizamos de hacer la vuelta de los trámites, que se hace básicamente, contrato de compra-venta, hay que pagar retención Todo eso, se tiene que pedir una cita en el SIM, la cita se la dan más o menos en 5 días hábiles Y se demoran en entregar la tarjeta de propiedad entre 2 y 3 días hábiles Sin embargo, yo les aconsejo a ustedes, al frente de los SIM siempre se hace un tramitador o varios, pues Que lo hagan con un tramitador, el tramitador les va a permitir a ustedes comerse en los 5 días de espera Sí, del SIM Y tras del hecho, pues, él hace todo el tramit y todo, ustedes simplemente tienen que dar dos firmas, toda la cosa Y el más les entrega a ustedes la tarjeta de propiedad, obviamente con foto y todo, súper radicado O sea, él lo que hace es el tramit Y uno, pues, se quita esa responsabilidad y ese papeleo de encima Al igual, para los que lo quieran hacer por ustedes mismos Pues aquí arriba a la derecha les estaré dejando un video en el cual yo explico el papeleo paso a paso Muy detalladamente, que fue de hecho cuando yo compré el tuinguito ¡Wilson! ¡Lo siento! Y bueno, así se termina la historia del tuinguito en el canal Hasta aquí ha llegado nuestra historia tuinguito ¡Chao! ¡Chao, tuinguito! Siempre, siempre te estaré muy agradecido Y en el canal nunca te olvidaremos Adiós, mi querido amigo Gracias por todo Fueron muchos, muchos, muchos los momentos Clases, risas Hasta candeleo que echamos contigo Muchos momentos Un carro no son únicamente cuatro latas, cuatro llantas Sino también es un amigo, un amigo fiel El día de hoy se va un amigo fiel Espero que con tu nueva familia te vaya muy bien Y logre, te cuiden mucho y te quieran muchísimo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!